Música 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 Color moro y muy bonito, del estado de Arizona, trajeron aquel potrillo Música Apenas tenía tres años, comenzaron a correrlo, aquel era su destino Música En Santiago, papatearon, ganó su primer carrera, una yegua muy bonita Música Las trajeron de Chihuahua, costaban mucha dana, le llevaban la burrita Música Música Los dueños de la burrita, sabían que iba a ser un robo, el moro no les ganaba Música Música Pero para su sorpresa, cuando se abrieron las puertas, el moro casi volaba Música Música De Santa María del Oro, le llevaron la hielera, la mejor yegua del pueblo Música Corregas, chivas y vacas, los de la yegua apostaron, como perdieron dinero Música 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 Ahí empezaba la historia, pues ganó al aguacero, el estado de Chihuahua Música Por un descuido señores, en la ciudad de Durango, heredieron con el pirata Música El moro pidió revancha, solo para demostrarle, que no había quien le ganara Música En la segunda carrera, sin muchas dificultades, dejaba atrás al pirata Música El moro sigue corriendo, y acumulando carreras, para quedar en la historia Música En la ciudad de Durango, volvió con el presidente, y le quitó la corona Música Quiero mandar un saludo, a don Sotero Gutiérrez, el cuidador del caballo Música El moro de Tepehuanes, todavía sigue ganando, tráiganme al próximo salió Música 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 Gracias por ver el video.